Le comento que la reelección fue un acuerdo del Congreso en 2013, está planteada en la ley orgánica y falta nada más reglamentar ese camino y eso se va a ver en el próximo consejo. Ya la Comisión de Asuntos Jurídicos hace un planteamiento y se tiene que reglamentar independientemente que ese rector o el que venga aspire o no hacer uso de ello, pero tiene que estar cuadrada la reglamentación. Si hay una omisión ahí, esto complicaría el escenario para poder nosotros escoger una próxima autoridad si ese fuera el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa.